El príncipe Harry y el rey Carlos se reunirán para la coronación el próximo mes, pero según un experto, el doctor Max Pemberton, depende del rey impulsar una reconciliación. El rey Carlos necesita ser la persona más grande para cerrar la brecha con el príncipe Harry, afirmó un experto. El hijo menor del rey regresará al Reino Unido el próximo mes para asistir a la coronación, marcando la primera vez que ve a su padre en persona desde el lanzamiento de sus memorias reveladoras y la serie de Netflix. Pero el doctor Max Pemberton aconseja a los padres que mantengan la puerta abierta para su hijo después de un distanciamiento. Estanciamiento. Escribiendo para el Daily Mail, el doctor Pemberton dijo que la responsabilidad recae en los padres de ser la persona más grande y no se detiene cuando los niños crecen y se convierten en adultos. Él dijo, les diré amablemente que, sí, puede ser difícil y pueden encontrar la idea humillante, frustrante o injusta. Pero, fundamentalmente, la responsabilidad de ser la persona más grande recae en ellos porque asumir la responsabilidad es lo que hacen los padres y eso no se detiene cuando los niños se convierten en adultos. Sin embargo, es el trabajo de un padre asegurarse siempre de que su hijo sepa que, independientemente de lo que se haya dicho y de lo que haya sucedido, todavía está allí. Agregó que los padres aún deben invitar a los niños a grandes eventos incluso si el gesto no es reconocido. Luego de meses de especulaciones, el palacio de Buckingham confirmó que el príncipe Harry asistiría a la coronación, mientras que su esposa, la duquesa de Sussex, se queda en casa en California con sus dos hijos. Se ha informado que Meghan se queda en casa por varias razones, una de ellas para celebrar el cumpleaños de Archie, quien cumple cuatro años el día de la coronación. La reunión será la primera vez que Harry vea a su padre y a su hermano desde que hizo varias alegaciones controvertidas a su padre.